Contestó Natalia Rivera a Durazo y a Lili Telles sobre la corrupción y verá usted lo que dijo el INE, perdón, el INEGI sobre la corrupción en Sonora, que fue contundente. Después lo que dijo Durazo y después lo que dijo Natalia Rivera. Hay un caso aquí muy fuerte que está ocurriendo en los juzgados de Hermosillo, en específico es en el juzgado tercero de distrito. Está aquí Mónica Morales, empleada del juzgado tercero de distrito. Bienvenida, Mónica. Gracias, buen día. Que es la que está sufriendo ahí una investida en el juzgado. Y está Diana Villegas, representante sindical. Sí, muy buenos días. Y ha invitado al presidente de la barra de Sonora y de abogados como externo. Digo, no tiene nada que ver del caso, pero él le ha dado seguimiento por las quejas que han llegado. ¿Qué está ocurriendo, Mónica? Ayer estuvo Luis Ángel Carlin ahí y yo creo que sin audito nunca había ocurrido en Hermosillo algo así. No lo recuerdo. No. Regularmente la gente, los juzgados no dicen nada. Imagínate si todos habláramos de los abusos y excesos que hay. Y por eso qué bueno que haya voces que no se dejen. Y pese a las represalias, Mónica, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Bueno, yo el 10 de junio de este mes cumplí 10 años en la institución, de los cuales los últimos dos años este señor ha fungido como titular del juzgado. En estos dos años han sido de terror, de hostigamiento hacia mí, hacia el personal en completo. Ya tenemos como 12 personas que estábamos del juzgado que, ¿cómo lo puedo decir? Que lo constituía el juzgado viejo, le voy a decir así. Ahorita llevamos más de la mitad con gente del juez que ha traído él. Ahorita, bueno, hay dos heces ya. Nos está acosando para que renunciemos. ¿Cómo? Pues hostigándonos. Cargas excesivas de trabajo. Yo el 7 de junio, más o menos como a las 9 y media, 9.40 de la mañana, sufrí un ataque de ansiedad. Estoy ahorita en, a lo mejor se me traba la lengua porque el medicamento es el que me está ahorita perjudicando en eso, ¿no? ¿Te medicaste por lo mismo? Estoy en tratamiento, sí. Desde julio de 2017 estoy en tratamiento. Pero ya llevo dos crisis yo que me he salido. La salida de nosotros es a las 7 de la tarde. Yo he checado a las 6.30 de la tarde y para eso me requiere el señor, no el Castro Belgar. Llevo cuatro extrañamientos cuando con titulares anteriores yo no he tenido ninguna, ningún tipo de problema. Al contrario, de mí se dicen que soy muy trabajadora y hay gente que lo avala. Tiene titulares magistrados ahora que me dicen lo mismo y es un grito desesperado al consejo ahorita. ¿De la Judicatura? Al consejo de la Judicatura. Platícame cuál es el hostigamiento, cuál es el trato, qué está para ver. Ok, es la carga excesiva de trabajo que tenemos nosotros, los que somos de Sonora, de aquí a Hermosillo. Porque la gente que trae él, que es del sur, no quiero decir que es mala gente ni nada, pero ellos están muy a gusto. Nosotros sacando adelante el trabajo. Ya no soy nada más yo la enferma, somos otra compañera que está en tratamiento psiquiátrico. Otros con dolores de, bueno, enfermedades, cualquier tipo. Sí, vimos fotos ahí contundentes, digo, la gente manifestándose, diciendo, no, de hecho, verás si las puedo ver las fotos. ¿Pero es por la carga o el trato? Es la carga excesiva que él, yo creo que ordena a su gente que nos haga a nosotros. Porque como le digo, a su gente que ha traído, ellos están pues muy a gusto trabajando. Ah, tiene privilegiados ahí. Tiene privilegiados. Ahorita él está actuando con la licenciada Elvira Merino Alcocer, que fue mi jefa inmediata, que también es una gente, pues, grosera, ¿no? Porque, como le digo, fue mi jefa inmediata y yo, pues, a las pruebas me remito, ¿no? Yo tengo todas las pruebas aquí, tanto valoraciones psiquiátricas de mi médico, que así lo avalan. Que las valoraciones han sido estrés laboral a causa del acoso laboral que estamos sufriendo. Ejemplifícame la carga de trabajo. Por ejemplo, si alguien que llevaba dos casos o lleva diez, es decir, ¿cómo? Porque carga de trabajo, pues, todos tenemos. Digo, ahorita hay elecciones y dices aquí, pues, también me van a demandar, porque, no digo, no sé si la ironía. Es decir, todos tenemos mucho trabajo. ¿Cuál es el exceso que se está cometiendo contra ustedes? No pueden de más, son horas extenuantes, veinte horas de trabajo, no sé. A ver, ejemplifícame. Ahorita yo estoy en el área de amparo. Es un juzgado mixto, penal y amparo. Cuando penal, ha bajado el índice muchísimo ahora por lo de los juicios orales. Nosotros en amparo somos seis personas oficiales en el seguimiento, en el trámite de los amparos, ¿no? Nosotros llevamos un número y medio ahorita. Aparte de dar el seguimiento a los expedientes, tenemos que digitalizarlos, que son electrónicos ahora, que es nuevo. No sé qué tanto haya sido, qué tan nuevo sea esto. Nos hace checar a las siete de la tarde cuando el trabajo yo no lo termino. Yo llevo casi los diez años que llevo en la institución en el área penal. Siempre he estado ahí. Prácticamente tengo cuatro meses en amparo. Soy nueva en eso, apenas me voy acoplando, tratando de sacar el trabajo. Cuando nosotros llevamos un número y medio, cuando cada oficial tiene que llevar un número solamente. Ese me refiero a la carga de trabajo que nos está cargando nosotros. Y a las siete de la tarde tienes que checar, dices, y cuando te desocupas, después. Pues yo me he desocupado hasta las diez de la noche a veces, inclusive en un acta. ¿Y no te lo cuentan como trabajo? No, no, a veces me requiere hasta. Bueno, ahorita, lo último que fue, me requirió y hubo extrañamiento por no checar las horas de entrada y salida a comer. Que es de tres a cinco de la tarde. ¿Por qué lo hice? Y yo le contesté en mi requerimiento porque fue por la carga de trabajo. Yo me quedé trabajando, haciendo, pues lo que, pues para eso me pagan, ¿no? Y pues aquí está el extrañamiento por eso, por trabajar. ¿Cuántos casos hay así? No, más o menos somos como doce personas los afectados. Ya somos menos porque, como le repito ya, somos muy poca gente de los que éramos antes, el juzgado tercero de antes. ¿La delegada puede decir algo? Claro que sí, pues yo acá, siendo la vocera de mis compañeros, donde ellos a diario recibo llamadas, pues explicándome la situación tan difícil que ellos están viviendo, de hostigamiento, de amenazas, se sienten, no se sienten cómodos en el juzgado porque el mismo personal del juez los vigila. En cada oficina tiene ciertas personas que le pasan toda la información al juez. Si van al baño, los siguen. No, no, no ellos tienen una privacidad. Siempre están vigilados. Entonces eso para ellos les afecta mucho. O sea, está en un ambiente laboral muy, muy difícil y muy lamentable. Bueno, de hecho el incidente que tuve yo el 7 de junio, que me llevaron por medio de ambulancia, de ahí del juzgado a las instalaciones del ISTA, me siguió el secretario particular, que ahorita no quiero decir el nombre, porque no. ¿Pero qué incidente? ¿Qué pasó el 7 de junio? Me dio un ataque de ansiedad. ¿Por qué? Por, pues estallé, tanto trabajo, que yo siento que no puedo sacar cuando yo estoy preparada para eso y pues para mucho más. Pues por algo estoy aquí. No, claro. ¿Pero qué define el tanto trabajo, por ejemplo? ¿Te puso de más? Es lo que todavía no me queda claro, por ejemplo, las horas extenuantes o, por ejemplo. La situación es si en el juzgado entran demandas a diario o en qué número van ahorita. ¿Cuántas, por ejemplo? ¿En qué demanda, cuál es la última que erradicaste? Ayer la 815, 820. O sea, es tanta la demanda que existe que para ciertas personas que lo llevan a cabo, es lo que ella está comentando, que es la carga para ellos y las demás personas, ¿no? Cuando tiene que ser equitativo el trabajo, ¿no? Entonces, aquí se ve la diferencia en perjudicar a los compañeros y teniendo ellos mucho más margen para tener errores. Entonces, aparte de la situación en la que ellos están ahorita, pues es obvio que se equivoquen. Y aparte de los extrañamientos que dice la compañera, el consejo determinó que el horario de entrada es de 9 a 3 y de 4 a 6 o de 5 a 7, ya sea la situación. Los titulares tienen la facultad para hacer ese movimiento en el horario. Pero muchos compañeros, es imposible terminar la jornada laboral en ese horario, porque igual si no terminas en ese horario, te requiere porque no terminaste tu trabajo. Pero si te pasas en el horario, también te requiere porque te quedaste de más. Entonces, ya sea una u otra situación, te va a perjudicar igual. ¿Se puede medir, por ejemplo, cuál es el porcentaje sobre explotación laboral? ¿Estaríamos hablando? Pues, si lo veríamos así, sí, porque es mucha más la presión para ciertos compañeros. Estoy viendo aquí las fotos, ni son emblemáticas, que me mandaron, de son 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19 personas. Todos somos juzgados de distrito, sí, ¿verdad? Así es. Eso, el día de ayer y de hoy, pues convocamos a manifestación pacífica. Todos somos juzgados, tigamiento, impunidad, basta, no más ceses, alto. Digo, toda esta gente, todos somos juzgados, apoyando, la verdad, pues emblemático. Héctor, ¿frente a qué estamos? Tú como presidente de la barra, a ver, como abogado, ¿qué ves ahí? Yo no había visto esto antes en Hermosillo. Mira, Luis, el Poder Judicial Federal tradicionalmente ha estado integrado por buenos servidores públicos, por buenos jueces, por buenos magistrados, gente honorable, capaz, apta, con un buen trato al personal. Eso ha venido, eso sucede de ordinario. Sin embargo, a últimas fechas, y últimas fechas te comento, cuando menos los últimos dos años, nosotros hemos percibido en el juzgado tercero de distrito una situación muy difícil, no solo entre el personal del juzgado, sino también de los usuarios del servicio público. Nosotros, como abogados, como litigantes, nos empeñamos en las diferentes estancias jurisdiccionales, y una de esas instancias es el juzgado tercero de distrito. Bueno, debo comentarte que el edificio del juzgado, de donde se encuentran los juzgados, es un edificio que se encuentra resguardado con seguridad alrededor y al ingreso. De tal manera que yo, como litigante, tengo que pasar por un arco, tengo que identificarme y dejo mi credencial con los guardias. Y eso no tiene nada extraordinario, son reglas de seguridad. Lo extraordinario es que solo en el juzgado tercero, no en otro, al anunciarte con el juez para plantearle alguna situación, el juez tenía ahí un asistente que salía y te preguntaba para qué lo querías ver, y ya le señalabas. Esta persona te pedía tu identificación, pese a que ya te habías identificado abajo, te pedía que dejaras el teléfono afuera, si llevabas saco, te pide que te quites el saco, si llevas plumas, cualquier cosa metálica la tenías que dejar afuera. Y luego, posteriormente, ya que te daban el paso, pasaban tres guaruras, dos flanqueaban la puerta y otro se ponía atrás. Y era como le tenías que plantear el asunto al juez. Entonces, para nosotros era muy incómodo que al ir a tratar un asunto de carácter judicial, que no tendría por qué escucharlo nadie más que el juez. Los guardias estaban ahí flanqueándolo. Varias veces le planteamos nuestra incomodidad, el por qué nos hacía que tuviéramos que quitarnos el saco, por qué tendríamos que dejar el teléfono si en ningún juzgado se pedía eso. Él salía con explicaciones muy tontas, que por su seguridad, etcétera, etcétera. Afortunadamente, el Consejo de la Judicatura se dio cuenta de esto y tomó cartas y suprimió esa regla que él tenía a su muy particular antojo. Con motivo de lo que está pasando, que lo que comentan aquí las compañeras, yo me di a la tarea de acudir al juzgado, de estar viendo cómo se estaban pasando las cosas y me encuentro con que hay una rotación excesiva de personal. Es decir, el personal que él recibió, que se encontraba en el juzgado a su llegada y el personal que se encuentra ahorita es otro. Es otro, más del 50% del personal del juzgado ya no está. Algunos han renunciado, otros han pedido licencia, a otros los ha cesado y es una situación muy difícil porque esto viene a incidir en el trabajo que ellos presentan a los usuarios del servicio, evidentemente. Es un ambiente tenso, cortante el que está en ese juzgado. Quise yo interactuar con una secretaria al preguntarle sobre un asunto y me dijo no puedo contestarle nada porque tengo prohibido por el juez darle respuesta. Entonces me pareció eso totalmente fuera de lógica porque la forma de uno de conducirse en los juzgados es eso, preguntarle a alguna oficial judicial, a algún secretario sobre un asunto y ellos tienen prohibido hablar. Pero también yo me di cuenta que el juez tiene ahí una serie de gentes que vigila al personal. Y estuve checando de tal manera que el personal tiene prohibido platicar entre sí, mucho menos contestar el teléfono. No pueden abandonar su área de trabajo, su escritorio. Me pude percatar que cuando alguien salía al baño era muy curioso que inmediatamente salía alguien atrás de esa persona y se quedaba en la puerta del juzgado viendo que... ¿Cómo se llama el juez, perdón? Noel Castro Melgar. Noel Castro Melgar. Entonces, efectivamente, hay un hostigamiento... Ya el hostigamiento laboral, yo no puedo decirlo porque yo no estoy dentro, pero yo estuve analizando cuál era el ambiente de trabajo y es un ambiente sumamente tenso, es un ambiente sumamente difícil. Pero además debo decirte que el comportamiento del señor juez es sumamente irregular y de acuerdo a sus antecedentes, él no pasó el examen de primera mano para ocupar este puesto. Sin embargo, el puntuaje se lo dieron al presentar unas constancias de un doctorado. El juez viene precedido de dos denuncias muy fuertes en Matamoros, donde él se desempeñó como juez. Y fue una investigación muy amplia que hizo el Consejo de la Judicatura. Pero si tú analizas el expediente, porque es un expediente público, tú tendrías que concluir necesariamente que a esta persona la cesaron por actos de deshonestidad al juez, y no es así. La investigación se le hizo a raíz de que cinco secretarios del juzgado lo denunciaron porque les estaba pidiendo centenarios para darles la base. Adicionalmente, algunos secretarios les pedían que les compraran los boletos de avión. Y a otros les pedía que les pagaran las colegiaturas de sus hijos. Lo que estoy diciendo no es ninguna cosa que no se pueda constatar en el expediente personal de él. Sin embargo, el Consejo de la Judicatura emitió una resolución favorable. Es algo que no nos explicamos. ¿Cómo debe tratarse esto, Héctor? ¿Cómo ves con los testimonios de ello? Esto ameritaría... ¿Por qué sin audito, no, estas imágenes? Que en forma inmediata el Consejo de la Judicatura enviara personal a hacer una visita extraordinaria y constate lo que están señalando aquí las compañeras. La administración de justicia, la impartición de justicia es un servicio público. Es un servicio para todos los que demandan algún acto, un amparo, un proceso, etcétera, etcétera. Y, como tal, debe de prestarse un servicio de calidad y debe de prestarse un servicio con todas las características que la ley lo exige. Entonces, este trabajo no se está desarrollando a cabo con motivo de esta conducta inapropiada del señor juez. Y esto amerita que el Consejo de la Judicatura venga y revise y constate lo que se está señalando. Porque, fíjate, que prácticamente todo el circuito, aquí en Sonora es el quinto circuito, todo el circuito que está integrado por juzgados de distrito, tribunales de apelación y tribunales de amparo están solidarizadas con las compañeras del juzgado tercero, porque es público y notorio el comportamiento del juez. Es decir, no es una situación aislada, no es una situación momentánea, no es una conducta que al juez se le haya pasado la mano y se está actuando de manera incorrecta por quienes protestan. Bueno, es una conducta permanente, reiterada, y de esto lo saben todo, todo el quinto circuito, lo sabe todo el personal, por eso se están solidarizando, porque es una situación ya intolerable, es una situación que no puede continuar y que no me parece a mí correcto que tengan que estar el personal tomando ansiolíticos para poder realizar su trabajo, porque están sometidos a una situación de estrés sumamente difícil. Entonces, el Consejo de la Judicatura debe de voltear a Sonora, debe de voltear al juzgado tercero, a ver qué está pasando, esto es inaudito, esto no puede seguir así. Me dicen por acá María del Rosario Bogue, mire, de cómo la gente de YouTube, Caso Noel Castro Melgar, el juez de Oro, ahí está el reporte índigo, y qué está haciendo el señor en Sonora, que se vaya, a ver, me pueden pasar a su reporte índigo para ponerlo a debate. Yo creo que... Eso también salió todo el reportaje, e índigo lo tiene muy bien documentado con todos, vienen las pruebas ahí, por eso a mí se me hizo extraordinario, muy raro, que pese a eso el Consejo de la Judicatura todavía no actúa. Pero fíjate que hay una situación muy grave, lo que te comentaba ahorita, Luis Alberto. ¿Cómo le dicen? ¿El juez de Oro? El señor de los centenarios, el juez de Oro, ¿no? El punto es que hay una rotación del personal. Y esas rotaciones con el ánimo de que el personal que han estado siempre ahí, con mucha antigüedad, se vayan. Y los está sacando a base de estas tácticas. Hay un acta, qué lástima que no miro el muchacho, ayer me estaba mostrando cómo se llama el día de ayer. Iván, ¿me pueden buscar, por favor, a Noel Castro Melgar? A ver, estoy acá en Twitter para ver qué hay de reporte índigo. Hay un oficial judicial de apellido Hayer que lo despidió el viernes. Así es. En el acta se lee textualmente, causa de la separación de su cargo por dirigir una mirada retadora al titular del órgano jurisdiccional. Así dice textualmente. Pues mira, y aquí, nomás poniendo en Google, en Google, sale Noel Castro Melgar, y sale el primer reporte índigo, el juez de oro, el segundo, calle juez de oro, los virreyes del Poder Judicial, también el 24 de enero del 2017, algo que nosotros publicamos entre guíes y chapulines, el 5 de enero. ¿Quién la afirmó? Ah, en ese momento, era cuando estaba desde el columnista Aarón Tapia, y era un artículo desde los primeros años de la colonia española, en realidad, es un contexto teórico, sobre los jueces de la Suprema Corte. En Hermosillo se ubican los juzgados, primero, segundo, tercero, décimo, décimo primero y décimos segundo. En el juzgado tercero, desde mayo del año pasado, llegó procedente de Matamoros a Tamaulipas, para asumir funciones el juez federal Noel Castro Melgar, quien ha instaurado una especie de virreinato en ese juzgado. Pese a que apenas tiene nueve meses en este juzgado, ha separado de su cargo a casi al 50% del personal para incorporar a sus incondicionales de Matamoros, y a pesar de que se encuentra en esta ciudad un visitador del Consejo de la Judicatura, revisando los juzgados, no ha actuado en consecuencia de las irregularidades. Este mismo juez, en una resolución llena de ambigüedad, otorgó la libertad al extitular de SECOP, Francisco Monge Pancho Platas, acusado de quebranto patrimonial al Estado, pese a que ya se le había negado en amparo. Bueno, hablando de Pancho Platas, que esa es otra cosa, ese es otro lío. Sí, existe un gran malestar en el gremio local de abogados litigantes por una serie de irregularidades, decía Ron Tapia, que se están generando en ese órgano jurisdiccional por las formas feudales de prepotencia que atentan contra los propios derechos humanos. Desde enero hace un año y medio está esta situación. Un ejemplo de ello es que cuando se les solicita audiencia previo al ingresar a su privado, y ya antes de haber pasado por todo el protocolo de seguridad, oficialmente requerido, una persona les despoja de sus pertenencias, como el teléfono celular, agenda, llaves, pluma, también se les solicita copia de la cédula profesional. Una vez ya inmersos en el recinto del juez, se encuentra con por lo menos cuatro escoltas. Las circunstancias anteriores, dice, resultan ilegales. Además, inhiben al solicitante de la audiencia. Castro Melgar fue juez de juzgado del Distrito de Procesos Penales Federales en Tamaulipas, con sede en Matamoros. Fue acusado de solicitar mocha a varios de sus empleados para ocupar una plaza laboral de base, según consta en una denuncia. El Consejo de la Judicatura investigó a este juez por recibir dos centenarios con un costo superior a 24.400 pesos cada uno y el pago de boletos de avión de un subordinado a cambio de mantenerlo en el empleo. La Secretaría Ejecutiva de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal conoció también la queja ante la Comisión de Derechos Humanos, la nacional de 14 trabajadores del mismo juzgado por acoso y hostigamiento laboral. ¡Vaya, eh! Dada la gravedad de los hechos, los afectados denunciaron también al juzgador ante la PGR para que tomara cartas en el asunto. Sin embargo, el Consejo, que preside el también presidente de la Corte, todavía está Luis María Aguilar, ya tomó una decisión a favor del juzgador, lo que dejó a los denunciantes con la sensación de que en este, como en muchos casos de jueces que fueron acusados con pruebas en la mano, impera la impunidad. Dice un artículo que tenía a Aarón Tapia, aquí, y también de reporte índigo, digo, estoy haciendo un perfil de lo que, de quién es, obvio, lo buscamos, y no quiso dar derecho a réplica, pero aquí está, por supuesto, abierto. El juez de oro, trabajar en el Poder Judicial de la Federación, parece cotizarse en oro puro, no necesariamente por la capacidad del empleado. Y dice Noel Castro Melgar, juez del juzgado segundo de Distrito de Procesos Penales, y lo mismo está acusado de solicitar moche a varios de sus empleados para ocupar una plaza laboral de base. Una investigación de reporte índigo reveló que como parte del costo para ocupar un puesto, el juzgador pide centenarios con valor estimado en la Casa de Moneda de México en 24,270 pesos. 14 empleados denunciaron ante la CNDH, es lo que retomó el mismo Aarón Tapia, este modo superando y comenzó a finales del año pasado. Y esta nota estamos hablando de marzo del 2016. Es marzo del 2016 esta nota. Y dice, fue invitado a su casa en varias ocasiones, sin embargo, en una ocasión me llamó en la noche para comentarme algunas cosas inherentes al funcionamiento del juzgado, pero entre la plática me preguntó que si me gustaba coleccionar algo, a lo que yo le dije que no coleccionaba nada en especial, que me gustaban las gorras y las corbatas y él, el juez, me dijo que coleccionaba centenarios, dice la denuncia del agraviado, según consta en la denuncia SEBCHICAIE 64 diagonal 2016 guión QD en poder de este medio de reporte índigo que igual vamos a contactar mañana, vamos a dar seguimiento, aunque se atraviese el debate, pero lo vamos a meter, el juez de oro, Jesús Padilla, para este contexto, para cerrar, Héctor, me tengo que cerrar, a ver, interesante lo que está pasando aquí. Yo quiero reiterar que el Poder Judicial Federal en Sonora, salvo esta situación que se está comentando, está integrado por gente muy valiosa, por jueces muy aptos, muy honorables, por magistrados de tribunales colegiados y circuitos de tribunales de unitarios y colegiados de circuito, quien por su trabajo como litigante, los conocemos, sabemos quiénes son, son académicos, son personas muy serias, son personas honorables, son personas verticales, el Poder Judicial en Sonora es un buen Poder Judicial, aquí el único prietito del arroz, la situación difícil que se está viviendo es del juzgado tercero, hecha esta excepción, el Poder Judicial Federal pasa cualquier escrutinio en Sonora, aquí donde se tiene que poner el acento es que venga el Consejo de la Judicatura Federal a hacer una 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 investigación exhaustiva del por qué tanto personal ha salido del juzgado, por qué tienen que trabajar tomando ansiolíticos, por qué algunos de ellos están bajo tratamiento psiquiátrico, es decir, es una situación sumamente difícil que está afectando la imagen del Poder Judicial Federal y no me parece a mí justo ni correcto que por un mal servidor público se esté empañando la imagen de toda una institución. Pues está un profile, hay un perfil interesante del Juez de Oro para cerrar, algo más Mónica, porque después de aquí, ¿qué sigue? Seguir alzando la voz, yo pues nada más ahorita es un grito desesperado el consejo que nos voltea a ver, yo responsabilizo a Noel Castro Melgar de lo que me pueda pasar en mi salud, lo que pasó el 7 de junio yo ya no lo vuelvo a repetir, es por eso que estoy aquí, ya me armé de fuerza, ya no hay marcha atrás y ahorita puedo salir perjudicada, no me sorprendería que ahorita llegar a las 9 me tenga un acta de cese o un procedimiento, pero no, no tengo miedo. El 7 de junio hubo, ¿qué? nomás, ciertamente fue un ataque que te dio, pero ocurrió ¿qué exactamente? Yo estaba trabajando normalmente y de repente el ataque de ansiedad así me dan. Pero fue porque te hizo algo, te pidió algo, te gritó, no sé. No, lo que pasa yo estoy en tratamiento desde julio del 2017 a causa del exceso de trabajo y es como que nada más para que me toquen, para que estallen, es por lo mismo el acoso por todo, nos vigilan, yo tuve a mi lado en el liste a gente de él enseguida de mí todo el tiempo, ya, ya estoy cansada. Muy bien, pues ahí está, les agradezco mucho. Así es, como lo dijo el licenciado Héctor Contreras, pues el Consejo de la Judicatura, el Poder Judicial en sí es una institución respetable entonces esta situación pues sí es muy complicada, hay compañeros que tienen 10, 15, 20, hasta 30 años de servicio en el juzgado y temen por su integridad, por su trabajo, entonces se les hace muy injusto perder su trabajo únicamente porque el Señor no considera a ellos su gente de confianza. Muy bien, pues les agradecemos mucho, les vamos a dar seguimiento, en verdad, ya están solo haciendo lo mismo ese juez, al parecer está muy bien respaldado por las altas esferas Aldo Castro ya desde ese entonces hay algo ahí que hay que darle el seguimiento porque sí es una denuncia importante. Gracias. Muchas gracias. Y vuelvo a la contestación o de que hubo la constatación en que hubo a Alfonso Urazo por parte del gobierno del estado, José Serrato y mucho más. Ahora todos podemos tener paneles solares, conoce nuestro plan de financiamiento y deja atrás los grandes pagos de luz o Soled, soluciones de energía. Llámanos al seis seis veintidós trece cero siete 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 seis seis veintidós trece cero siete siete o Soled, soluciones de energía. Visita el restaurante de Liverpool Galerías. Disfruta de su variado buffet en desayunos y comidas o si lo prefieres platillos a la carta. Deléitate con sus postres y café gourmet. Restaurante